¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. El día de hoy, 17 de agosto del 2023. Y bueno amigos, pues el día de hoy sale información, sale bastante información sobre pues este tema que tiene que ver con pues el diputado Fernández Noroña y una senadora. Pero antes que nada nos vamos al zen de Morena amigos porque está la información vivita y fresquecita porque el día de hoy se reunieron los representantes de los aspirantes a la candidatura de Morena. Y bueno pues vamos a escuchar lo que dice Mario Delgado en estos momentos, es una conferencia en vivo amigos. Bienvenidos a todos y buenas noches. Consejo Nacional que asistió como invitado. También están aquí presentes las y los integrantes de la Comisión de Elecciones, la senadora Citlaly Hernández y el senador Alejandro Peña Villa. También están presentes los integrantes de la Comisión de Encuestas de Morena, la diputada Ivonne Cisneros Luján, el compañero Rogelio Valdespino y también estuvo Pedro Miguel. También agradezco la presencia de Álvaro Bracamonte, presidente, secretario técnico del Consejo Nacional. Quiero decirles que el día de ayer la Comisión de Elecciones se reunió para aprobar un acuerdo y definir cómo se realizaría el sorteo el día de hoy. Estuvieron debidamente acreditados representantes de la y los aspirantes de los seis estuvieron aquí representados esta tarde. ¿Cómo hicimos este sorteo? De manera previa a abrir los sobres donde venían contenidos los nombres de las casas encuestadoras propuestos por las aspirantes, la Comisión de Elecciones informó sobre el criterio que estableció respecto del acuerdo del 11 de junio del Consejo Nacional que disponía que no podrán ser propuestas firmas encuestadoras que en procesos electorales del pasado reciente hayan presentado resultados distorsionados o manifiestamente discordantes con respecto a los resultados finales en procesos electorales. La Comisión lo que hizo fue revisar las encuestas y los resultados electorales de los últimos ocho procesos estatales 2022 y 2023 y determinó que siete empresas no cumplían el criterio que estableció el Consejo Nacional porque las encuestas que ellos estimaron tuvieron resultados que eran opuestos o discordantes de lo que se presentó como el resultado electoral. Una vez que se les informó este criterio y se les comunicó estas empresas que quedaban fuera, se procedió a la apertura de los sobres previa verificación de los representantes de los aspirantes. Fue el notario público número 250 de la Ciudad de México, el licenciado Antonio López Aguirre, quien dio fe y abrió estos sobres. Una vez que se verificó que todas las encuestas, todas las encuestadoras que venían en los sobres podían participar, se procedió a elaborar una boleta para cada casa encuestadora que se metió a una urna transparente y fueron sorteadas. Se fue sacando boleta por boleta y se estableció un orden de prelación del 1 al 10. Posteriormente, se seleccionó a cuatro encuestadoras diferentes propuestas por cuatro aspirantes diferentes. Es decir, solo fue seleccionada una casa encuestadora por cada aspirante. Es decir, un aspirante no podía tener sus dos casas encuestadoras propuestas. Los resultados del sorteo del día de hoy se han informado a la Comisión de Encuestas que el día de mañana deberá verificar que estas casas encuestadoras seleccionadas cumplan con la experiencia probada en encuestas domiciliarias cara a cara nacionales que tengan el personal suficiente y que tengan los requerimientos técnicos establecidos por la Comisión de Encuestas. Además, que tengan la capacidad de levantar los cuestionarios en los plazos establecidos por la Comisión de Encuestas. Esto tendrá que verificarse el día de mañana. En caso de que alguna o varias de las empresas seleccionadas el día de hoy no cumplan estos requisitos, se utilizará el orden de prelación establecido el día de hoy y el criterio de que no puede repetir un aspirante dos encuestadoras para seleccionar a la casa encuestadora que se sustituiría. Entonces, el día de mañana tendremos el resultado final. Quiero reiterar que para proteger el trabajo de estas encuestadoras y que no tengan ningún tipo de presión externa, no daremos a conocer sus nombres hasta el 6 de septiembre cuando se presenten los resultados. El día de hoy hicimos este ejercicio de manera transparente, con apego al mandato del acuerdo del Consejo Nacional y en presencia de los representantes de la y los aspirantes. En Morena seguimos trabajando para fortalecer nuestro proceso interno, que sea incluyente, que sea transparente y que dé certidumbre a todas y todos los participantes, porque tenemos que cuidar la unidad y que nadie ni nada se interponga en una decisión que solo le corresponde al pueblo de México. La determinación de quien deberá darle continuidad al proceso histórico de transformación iniciado por nuestro presidente, Andrés Manuel López Obrador. Gobernador. Gracias. Gracias, estimado presidente. Bueno, solo para compartirles que el día de hoy hemos dado un paso adicional en este proceso interno en el que nos encontramos. Ha sido un proceso transparente. hubo oportunidad de que los representantes de cada uno de los aspirantes expusieran sus puntos de vista, sus observaciones, sus propuestas y demás. Hemos concluido con el reconocimiento de un proceso transparente a la vista de todos los asistentes. Entonces, esta certeza consolidará su transparencia, consolidará sus resultados. Estamos ciertos que con la garantía que representa para nuestro movimiento el desempeño histórico de la Comisión de Encuestas, habremos de dar, sin duda, resultados técnicos del mayor orden, de la mayor calidad de nivel científico, el próximo 6 de septiembre. Gracias por su atención. Gracias, Juan. Bueno, amigos, pues ahí estuvo el breve mensaje. Eso se colocó hace un momento porque hubo una reunión, una reunión con los representantes, incluso aquí lo colocó la representante de Marcelo Ebrard, Malu Micher, fue quien acudió el día de hoy a esta reunión, ahí en la casa donde antes era la casa de campaña del presidente López Obrador. Y bueno, pues aquí compartía... Venme tantito, ya pasó acá otra cosa. Dice... Hola, ya llegué al sorteo de las encuestas en oficinas de Partido Morena. Saludos, ¿no? Y bueno, pues ahí al fondo están los representantes de, pues, los contendientes a la coordinación. Ahí están en esta mesa. De hecho, por eso salió el día de hoy, hace un momento, Mario Delgado, a comentar lo que acaban de escuchar, que se estarán eligiendo las encuestas. Hay que comentar, amigos, que la representante de Marcelo Ebrard, la diputada, la senadora, la senadora, perdón, la senadora Malu Micher, salió en desacuerdo, salió en desacuerdo, porque, pues, ya ven que el día de ayer Marcelo Ebrard denuncia a la doctora Claudia Sheinbaum con el tema de que la Secretaría del Bienestar está metiendo la mano, está interviniendo, y bueno, pues, también hace unos momentos, la diputada de Morena, Selena Ávila, acusa que se hace mal uso de los programas sociales para promover las aspiraciones presenciales de Claudia Sheinbaum, amigos. Entonces, ahorita vamos a ver, vamos a ver un poquito de contexto. Aquí hay una declaración por parte de la senadora Malu Micher sobre este tema, y obviamente no firmó, amigos, hay que comentarlo, no firmó este acuerdo el día de hoy dentro de la reunión. Y bueno, pues, vamos a escuchar lo que dijo, amigos. Es importante esto que está sucediendo al momento. Y bueno, pues, vamos a escuchar lo que dijo la senadora Malu Micher. Malu Micher dice, quien es parte del equipo de Marcelo Ebrard, anuncia que no firmó el acuerdo para avalar a las empresas que levantarán la encuesta que definirá al eventual candidato presidencial de Morena. Algunas no cumplen con los requisitos, acusa. Y bueno, pues, vamos a escuchar lo que dijo, amigos. Nosotros manifestamos nuestro punto de vista en relación a algunas de las casas encuestadoras que no reunían los requisitos y que no debían ser ni siquiera incorporadas en la tómbola. Y a partir de ese momento, se nos escuchó, se llevó a cabo el proceso y lamentablemente salieron algunas de las casas encuestadoras que nosotros habíamos manifestado nuestra inquietud. ¿Cuáles eran los requisitos, por ejemplo, que no cumplían? ¿Son muy pequeñas o fueron de las... De eso va a hablar mañana, licenciado. Lo único que les quiero decir es que nosotros presentaremos al Consejo Nacional la petición formal, porque esa es la instancia, lo vamos a hacer, por supuesto. Y creo que las cosas van a ir fluyendo, van a ir saliendo muy bien. ¿Mario, esto es un acuerdo en las cuatro clases encuestadoras, Mario? ¿Esto que van a pedir es para que se vuelvan a revisar esas empresas concretamente? Eso es el acuerdo. No, no, no. No es que nosotros lo solicitemos. El acuerdo es que todas las empresas que hayan salido en la prelación sorteada, esas van a ser revisadas, a ver si reúnen los requisitos. Para nosotros, las nuestras sí reúnen los requisitos, sin embargo, algunas de las que salieron, pues las van a revisar la conclusión de encuestas, no nosotros. ¿Entonces, qué es lo que se está haciendo? ¿Lo va a informar? Bueno, no, no, no. Las propuestas que no te deciden. Gracias. Dejen que mañana, Marcelo, les explique bien. Nada más les quiero decir. Nosotros manifestamos nuestra inquietud. Nosotros quiere decir, Alejandro Rojas y el compañero de Ávila. Dimos un listado de las encuestadoras que a nuestro parecer no reunían los requisitos. Sin embargo, salieron. Y por ello, vamos a solicitar al Consejo Nacional que se reconsidere esta decisión. Es todo. No pasa nada. Al contrario. A ver, nada se acaba hasta que se acaba, muchachos y muchachos. Estamos en un proceso a todo dar, en un proceso histórico que nos da gusto participar. Pero tenemos derecho a manifestar nuestras inquietudes. ¿Malu, firmaron? ¿Firmaron ustedes? No salió ninguna. Sí salió. Sí salió. ¿Firmaron de la acuerdo? ¿No salió dentro de los... ¿Firmaron de la acuerdo? ¿No salió dentro de las primeras cuatro? No la firmé. Bueno, aquí está diciendo la senadora, ampliamente dice que ella no firmó este acuerdo, como ustedes lo escucharon. ¿Me escucharon? Y bueno, pues aquí está el representante Alejandro Rojas, quien es el representante de Ricardo Monreal. Escuchen también lo que comentó, amigos, sobre este tema. Las reservas. Hemos dicho que a criterio nuestro debe ponderarse que si hay manifestación de alguno de los contendientes, porque no sabemos la opinión ni de Ana Augusto, ni de Marcelo, ni de Manuel. Lo dirá quien tenga que decirlo. Nosotros señalamos que si hay alguna inconformidad de algún aspirante, el partido debe abrir su criterio y tiene que buscar el mayor consenso posible para que el proceso interno tenga la mayor legitimidad democrática. De no ser así, no se va a abonar a la unidad que todos estamos buscando. Bueno, aquí esto fue lo que dijo también el representante de Monreal. Y bueno, pues aquí la diputada se fue fuerte, la diputada Selene Ávila. Escuchen lo que dijo. Dijo que hasta iban a denunciar a Claudia Sheinbaum, amigos. ¡Al error! Del bienestar, se entregan periódicos con la cara de Claudia Sheinbaum, se les piden datos a las personas de manera adicional. Eso es hacer malos usos de los programas sociales, usarlos de manera clientelar. Eso es un tipo penal o delito y no es cualquier cosa. Nosotros mismos elevamos a rango de prisión preventiva oficiosa los delitos electorales. En este país, sin importar de qué color de partido se trate, hay que vivir en un Estado constitucional, democrático y de derecho. Punto. Basta ya de estos acarreos cínicos y masivos, de esta cargada que todo mundo, hasta el más ciego, podría darse cuenta. Tenemos que tener un proceso legal y también legítimo para que rumbo al veinticuatro vayamos dotados de esa certeza. Destacamos la altura de miras del presidente Andrés Manuel López Obrador. Su capacidad para insistirle a los... Bueno, hay que comentar, amigos, que la diputada Selene apoya a Marcelo Ebrard. Incluso el diputado que se encuentra a un lado de ella también opinó el día de hoy porque, como ustedes saben, pues el diputado Fernández Noroña, el día de hoy allá en Querétaro, en San Juan del Río, comentó que Marcelo Ebrard pues iba a desertar y se iba a pasar a Movimiento Ciudadano. Entonces salieron por la tarde, salieron por la tarde la diputada Salma Luévano. También salió el diputado que ahorita les voy a colocar. La diputada Salma Luévano se le fue fuerte al diputado Fernández Noroña. Incluso ahorita también lo vamos a escuchar. Incluso también, fíjense, Marcelo Ebrard mandó unos mensajes de WhatsApp que ahorita les voy a poner, amigos, porque hay información que tiene que ver con todo esto. Y bueno, pues ahorita vamos a escuchar lo que dijo el diputado. También es morenista, amigos. Recuerden que no son de la oposición, pero como que a lo mejor como que está prácticamente, como que están pintando opositores. Pero bueno, así está el juego ahorita, amigos. Así está el juego. Ya les dije en la tarde. Y se va a poner más escabroso, amigos. Neta, se va a poner más escabroso la semana que viene, porque prácticamente sería la recta final de los recorridos, de los aspirantes. Entonces, van a salir dimes y diretes unos contra otros, que no, que tú fuiste, que tú eres esto. Bueno, amigos, desafortunadamente, pues así es este tema, ¿eh? Y obviamente por eso les comentaba que, bueno, pues es que como está en juego el tema de la candidatura para la presidencia, pues queda claro, queda claro que, pues a toda costa, a toda costa. Y eso es lo más triste, ¿no? Porque eso no nos ha enseñado el presidente López Obrador. Y obviamente, pues, eso es lo que a lo mejor algunos se pueden sacar de onda, ¿no? Porque se están tirando, porque se están descalificando. Y bueno, pues así es, ¿no? Así es. Se llama Emanuel Reyes, por cierto, el diputado. Y bueno, pues vamos a escuchar lo que dijo el día de hoy, ¿eh? Escuchen, por favor. A mí me parece que al presidente López Obrador no le están informando de que se están utilizando los programas. Hay que recordar que Adán Augusto hace algunas semanas denunció de manera pública en Tamaulipas también a la Secretaría del Bienestar. Entonces, Marcelo Ebrard no ha sido el único que ha denunciado la mala utilización de los programas. También Monreal, me parece que esto es evidente. Las denuncias van a pasar de las palabras a los hijos. Claro, vamos a documentar, vamos a presentar las denuncias. ¿Van a acudir ante la Fiscalía de Benito? Sí, ¿por qué no vamos a presentar estas denuncias? Y esto no les sirve el proceso. Y no es necesariamente Marcelo, ¿eh? Somos los diputados que estamos apoyando el proyecto, que nos estamos dando cuenta que nos consta. O sea, no es nada al aire. Nosotros tenemos las pruebas de que sí se están utilizando los programas sociales. ¿A quiénes van a denunciar puntualmente? Pues a quienes resulten responsables. Basta de presuntas desviaciones de recursos por decirlo elegantemente con la palabra presunta. Y bueno, pues la que se le fue encima, se le fue encima, gacho, gacho, fue la diputada Salma Luébano al diputado Fernández Noroña, por lo que declaró el día de hoy en la rueda de prensa Noroña, amigos. No sé si ustedes se conectaron en la tarde, en el en vivo, pero se le fue fuerte Salma Luébano, incluso hasta le dijo que era escudero de Claudia Schoenbaum. Bueno, pues ¿qué puedo decir, amigos? Dice, diputada trans de Morena Llamo, oportunista chillón y vividora Noroña, luego de que Fernández Noroña criticó a Marcelo Obrat por quejarse de una presunta campaña a favor de Claudia Schoenbaum. Dijo Salma Luébano, dijo que el petista ha utilizado durante tantos años a la izquierda para beneficio económico. Así se la soltó, amigos. Vamos a escuchar lo que dijo la diputada Salva Luébano. Usted es bien sabido que es un oportunista y vividor de la izquierda. Usted cuando no le gusta algo o no le cumple sus caprichos, luego luego se pone a llorar. Hace unas semanas se estaba quejando de las corcholatas por todos estos espectaculares, todo este derroche, derroche económico en todas estas, esta publicidad hacia estas corcholatas. El día de hoy sale a decir que nuestro compañero Marcelo Obrat es un berrinchudo, es un caprichoso, que es un soberbio. Soberbio eres tú, caprichoso eres tú, chillón eres tú. Ya has utilizado durante tantos años a la izquierda para beneficio económico y por eso te digo que eres un vividor. La izquierda es avanzada, ¿sí, señor? Es progresividad, ¿sí? Es inclusión. Tengo una iniciativa en la cual habla de los derechos humanos de la población transprivada de su libertad. ¿Sí? ¿Recuerda esa iniciativa, compañero Noroña? Bien, esa iniciativa la detuviste tú por tu incongruencia, ¿sí? Por tu falta de voluntad, por tu hipocresía y por tu transfobia. Me dijiste, ¿esa iniciativa no me parece? Bueno, me voy a irme más atrás. Esta iniciativa habla de esos derechos humanos de las personas trans privadas de su libertad, en el cual los hombres trans decidan si se van al reclusorio de hombres o de mujeres. Y de las mujeres trans, de igual manera, si se van al de mujeres o al de hombres, ¿sí? Habla de esa dignidad que tanto, tanto nos hace falta a nuestra población y que además es una deuda histórica. Tú me dijiste, ¿sí? Que no podían irse las mujeres trans a los reclusorios de las mujeres, que porque las mujeres trans tenemos pito y pueden violar a las mujeres. ¡Qué estupidez la tuya, compañero! ¡Qué falta de respeto! Eso es discriminación. Eres un hipócrita y te lo digo y te lo diré cuantas veces sean necesarias. Ahora resulta que eres el escudero de la señora Claudia. Ella no necesita escuderos, compañero. Así que te digo que calladito te ves más bonito. Bueno, pues ahí está, amigos. Ahí está lo que hace unas cuantas horas se compartió en redes sociales. Y también lo que me llama la atención, pues son estos WhatsApp, amigos, que se están filtrando en las redes sociales, donde, bueno, Marcelo Ebrard invita a sus amigos, a sus amigas, a que le echen la mano para denunciar el tema que expuso el día de ayer en su rara de prensa. ¿Escuchen, amigos? Bueno, yo me imagino, intuyendo en todo esto, amigos, sinceramente, yo me imagino que el tema va de, amigos y amigas, pues obviamente, pues, el diputado, que hace un momento lo escuchamos, vamos a hablar sobre, bueno, el tema de la Secretaría del Bienestar, la diputada también, la otra diputada que acabamos de escuchar. Me imagino que esos son sus amigos, porque se me hace raro que salieran inmediatamente a la defensiva de Marcelo Ebrard y, obviamente, también la diputada Malumicher, también comentando este tema. ¿No les agradó el tema de las encuestadoras? También hay que decirlo, amigos, Malumicher dijo que no firmó el acuerdo, que el día de hoy se tuvo que haber firmado, rumbo ya prácticamente al tema de las encuestadoras. Y, bueno, pues, eso llama la atención. Dijo que mañana iba a informar Marcelo Ebrard sobre este tema que tiene que ver con las casas encuestadoras que ya fueron elegidas. Incluso por eso empecé con el mensaje que estaba dando Mario Delgado, porque ahí fue donde se dio a conocer. Estaba también la secretaria general del partido, Mari, perdón, Citlaly Hernández. Y, bueno, estuvo acompañado también del presidente del CENT, que es, este, durazo, amigos. Entonces, bueno, pues, les vuelvo a comentar, amigos, porque, bueno, yo estoy, yo estoy viendo por ahí sus comentarios. Ya les dije, aquí no estamos apoyando absolutamente a nadie. Yo no voy a defender a nadie, amigos. Aquí lo único que estamos, este, realizando es con el tema de que ustedes se enteren de el proceso que se está llevando internamente. Las declaraciones de los que apoyan a Marcelo Ebrard, porque, obviamente, este, no estamos ni siquiera tirándole al diputado Noroña. Simplemente estamos colocando la información para que ustedes sepan qué es lo que está sucediendo. Porque, bueno, pues, sabemos que entre nosotros no nos debemos de descalificar. Ya lo dije y lo vuelvo a decir el día de hoy, amigos. ¿De qué nos sirve que nos estemos descalificando? Que nos estemos, este, diciendo no es que tú apoyas a Noroña, no es que tú apoyas a Don Augusto, no es que tú apoyas, este, a Claudia Sheinbaum, no es que tú apoyas a Marcelo Ebrard. Eso no nos va a servir de nada, amigos. El enemigo no está dentro de Morena. El enemigo está enfrente. Y, obviamente, amigos, el punto real de todo esto, amigos, porque esto no abona en nada, amigos, neta. O sea, no abonan nada. No abonan de que uno, uno, este, le está diciendo al Marcelo Ebrard que es un chillón, es un llorón. O, obviamente, otro le grita y le dice a Noroña que se ha beneficiado de la izquierda, que es esto y lo otro. Eso no beneficia en lo absoluto, amigos. Y por eso, por eso les estamos colocando la información, amigos. Nada más para que ustedes se enteren. Es lo único que estamos haciendo aquí. Aquí no estamos ni defendiendo a uno o a otro aspirante, amigos. Aquí es parejo y les colocamos la información para que ustedes se enteren. Nada más es lo único que hacemos. Que quede claro, amigos, porque incluso en el título, pues, obviamente, no estamos poniendo ¡Aaah! ¡Atacaron a Noroña y estamos felices! No, 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 amigos. Aquí, obviamente, lo único que hacemos es colocar la información para que ustedes la juzguen y la desmenucen en su pensamiento. ¿Vale? Vamos a escuchar lo que dijo Marcelo Ebrard porque esto se los mandó a sus amigos y amigas. Amigas, amigos, ayúdenme a que defendamos la limpieza del proceso que nos conducirá la encuesta del 28 de agosto al 3 de septiembre para decidir quién va a coordinar los trabajos de la defensa de la Cuarta Transformación y el año que entra representarnos en la contienda por la presidencia 2024. Es muy importante, no debemos permitir acarreos, brigadas de dependencias del gobierno, engaño a las personas diciéndoles que les van a quitar sus apoyos o que les van a dar apoyos por apoyar a Claudia particularmente, pero puede ser a cualquiera. Pero pedirles que nos los manden para poder impedir, para poder actuar y se respete la libre voluntad de las personas. Ese es el objetivo. Bueno, ese es el tema, amigos, que al parecer, al parecer Marcelo Ebrard debe de comprobar lo que dijo el día de ayer porque incluso el día de hoy el presidente comenta que esto es completamente falso. Se lo dijo en la conferencia, se lo dijo en la conferencia del presidente, el presidente dijo que era completamente falso, la Secretaría del Bienestar no está dentro del proceso, no está inmiscuida del proceso y además les digo una cosa, amigos, sinceramente les digo una cosa, el presidente el día de hoy que se enteró de este tema que estaba dentro de la Secretaría del Bienestar en el proceso interno de Morena, les apuesto, les apuesto lo que ustedes gusten, amigos, que mandó a traer a la Secretaría del Bienestar y la ha de haber preguntado si es cierto esto. Y obviamente si se entera el presidente que están metiendo las manos, pues la gente que esté metiendo las manos por algún aspirante, pues obviamente le van a dar cuello porque al presidente no le agradaría que llegaran verdaderamente las pruebas de que está dentro la Secretaría del Bienestar, que están intimidando incluso a los que cuentan con programas sociales porque obviamente se estaría repitiendo la práctica que ustedes ya conocen del pasado. Y creo que precisamente por eso el presidente desde un inicio que empezaron a distribuirse estos programas sociales, pues quedaron completamente blindados en los procesos electorales. El día de hoy me consta a mí, amigos, que a la gente no la intimidan, no le dicen, porque ya ven que estos hijos de la tostada de la derecha, amigos, dicen que han intimidado a los votantes para que voten a favor de los candidatos de Morena. Me consta, amigos, me consta que por lo menos hemos visto o yo he visto, amigos, que los procesos electorales no son utilizados con intimidar a los beneficiarios de los programas que principalmente son adultos mayores, amigos. Este es el programa estelar del presidente de la república o de su gobierno que el día de hoy encabeza. Y las becas pues obviamente son estudiantes, pero los estudiantes, los estudiantes menores de edad que son de la beca universal, beca Benito Juárez de nivel media superior o preparatoria, para que me entiendan mejor, pues no pueden ser intimidados de cierta forma porque ellos reciben directamente este apoyo. las otras becas que son del nivel básico y la beca de jóvenes escribiendo el futuro tampoco son utilizadas para el tema electoral. Entonces, si tienen pruebas como aquí lo acaba de decir Marcelo Ebrard, pues obviamente las debe de presentar y obviamente por eso les pidió la ayuda para que pudieran sacar esa información. porque si no, Marcelo Ebrard estaría pues echando nada más un taco de lengua, nada más estaría difamando incluso a la Secretaría de Bienestar que la encabeza Ariadna Montiel. ¿Sí o no? Entonces ahí está, ahí está el tema amigos. Este WhatsApp el día de hoy lo presentaron y obviamente pues ahí salió esta información que tiene que ver con lo que hace un momento les compartía sobre la reunión que tuvieron amigos, la reunión que el día de hoy tuvieron los representantes de los aspirantes amigos, aquí está la foto. Esta es la foto que compartió la senadora Malum Cher y bueno, pues ahí están los representantes de cada uno de los aspirantes. Y bueno amigos, me voy a pasar a esto que está chusco el día de hoy agarren sus palomitas y ríanse un poco amigos porque escuchen lo que dijo Socha. Dice Jorge Gómez Naredo colocó este tweet porque el día de hoy el frente opositor tuvo un debate tuvo un debate allá en Durango estuvieron los tres aspirantes antes eran cuatro pero no ven que bajaron a de la Madrid y bueno, pues ya nada más son ahorita tres y vean lo que dijo Sochil Galvez dice Sochil Galvez que eliminando la venta de micheladas se acabarán los homicidios así textualmente vamos a escuchar lo que dijo Sochil Galvez amigos está aquí esperando así textual. De jтрLaugh o no a la justicia cívica se redujeron los homicidios hay que hacerlo en todo el país gracias yo lo probé eliminando las micheladas que me generaban tremenda violencia en el barrio de Santa Julia y simplemente con aplicar la justicia cívica se redujeron los homicidios Hay que hacerlo en todo el país. Gracias. Este, pero la neta, la neta, inmediatamente que la escuché, dije, esto qué pedo. Miren, hablando de este tema, este tema, perdón, 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 amigos. Miren, hablando sobre el tema que les había comentado, pero aquí hay, dice, diputados federales de Morena presentan denuncias contra la secretaria del Bienestar por desvío de recursos a favor de Claudia Sheinbaum. Señalan acarreo, pinta de bardas, pago de espectaculares y la utilización de los servidores de la nación para repartir volantes, o sea, el brigadeo, el famoso brigadeo, ¿no? O sea, a ver, otro diputado de Morena. Hacemos un llamado enérgico porque no es posible que sigan las mismas prácticas utilizando los programas sociales, sobre todo la Secretaría de Bienestar. Ya basta, como dijo Marcelo Ebrard, no es posible que sigan utilizando al sector más vulnerable y lo sigan llevando a los acarreo para los eventos que tiene la señora. Y ya saben de qué estamos hablando, no es posible. Por eso es importante señalarlo a los gobiernos de los estados, a los delegados federales. Ya pónganse la camiseta y pónganse a trabajar por el pueblo de México. Por eso el cargo que recibieron desde un inicio de este gobierno no deben de intrometerse en la política, porque están manipulando los programas sociales. Por eso hacemos un llamado nuevamente, porque pareciera que estamos regresando al pasado. Ya basta. Bueno, ante esto, amigos, ante esto me queda claro que el mensaje que escuchamos de WhatsApp de Marcelo Ebrard sí hizo efecto. Yo no. Sí hizo efecto, ¿eh? Acaba de hacer efecto. O hizo efecto hoy por la tarde. Me queda claro que otro diputado que apoya a Marcelo Ebrard que salió en redes sociales, publicaron sus videos y pues están, según ellos, denunciando. Espero lleven pruebas. Y obviamente, pues, si están utilizando los programas sociales, pues, el que tenga que ser sancionado, que lo sancione, ¿no? La verdad. La verdad. A ver. Miren, miren, este, la señora Xochitl Galvez lo que hizo. Ante su declaración que hizo tontamente, ya se quiso lavar las manos. Miren, ya salió, ya salió, este, haciendo como una parodia, ¿no? Ya salió haciendo una parodia, porque sabe que la regó, ¿eh? Sabe que la regó porque, para la gente que les estaba haciendo hace un momento la pregunta, ¿a quién recuerdan con quitarle la cerveza a los mexicanos? Pues, al riquiriquín canallí, ¿no? Cuando andaba de gira en los estados. Ya ven que salió a decir, no, dice, es que, pues, todos los que se gastan, este, su salario en unas cervezas, pues, ya lo deben dejar de hacer. No sé si se acuerden de ese video, ¿no? Pero, bueno, pues, vamos a escuchar lo que dijo aquí, este, Xochitl Galvez, porque yo siento que sí la recajetió, cañón. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pues, estoy aquí, festejando después del debate, donde nos fue muy bien, y tengo dos opciones, o dos X, o la victoria. Ya sé que dije que las micheladas inseguras, no. Aquí estoy en un local comercial que tiene uso de suelo, que está en un horario establecido. La bronca que yo tenía en la Miguel Hidalgo eran las micheladas adulteradas, ilegales. Los chavitos del poli, de las prepas, pues, iban desde las diez de la mañana, pues, eso no está bien. Entonces, pues, sí, claro, salud. Salud con la victoria. Con una... Salud para poder rectificar sus daños, ¿no? Que causó. Porque, bueno, eso se va a volver viral, aunque ustedes no lo crean. Aunque ustedes no lo crean, lo que ustedes escucharon hace un momento del debate nuevamente pedorro que tuvieron el día de hoy el frente opositor ante esta declaración que hizo Xochitl Gálvez, pues, salió a hacer control de daños. Porque, pues, imagínense, amigos, de Presidenta. Ay, ay, ay. Cada burrada que sacara o que sacaría esta senadora, amigos, ¿no? La verdad. Vamos a escucharlo de nuevo para la gente que viene llegando. Yo lo probé eliminando las micheladas que me generaban tremenda violencia en el barrio de Santa Julia y simplemente con aplicar la justicia cívica se redujeron los homicidios. Hay que hacerlo en todo el país. Gracias. Vamos, ven. Dice que hay que aplicarlo en todo el país. Ja, 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 ja. Ay, 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 ja, 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 ja. Pero bueno, pues, ahí está, amigos. Ahí está. Ahí está el tema. Eeeh. Se le van a venir encima a Xochitl Gálvez por este, por esta, por este tema. Y bueno, pues, salió el día de hoy en su perfil de, de Facebook a controlar el, esta burrada que acaba de decir Xochitl Gálvez. pero bueno amigos, ahí nos vemos ya casi van a ser las 12 de la noche, me imagino que en otros estados de la Unión Americana pues ya es un poquito más tarde en otros son dos horas menos saludos a todos los que se conectaron a Sarita Ulúa está Lex Marci o qué? Fuerza México Rosa María Prado tres, qué? tres doritos, no? tres doritos después dice Rosa María, Pau cómo estás? Estaba 95 me gustan las caguamas, victoria en las micheladas Moisés Cortés dice no aguantó esa babosada, pues sí Silvia Castillo, sinvergüenza dice por ahí, Fernando León un fuerte abrazo, Paz Vargas Leopoldo Alcántar un fuerte saludo Rubén Vázquez, todo lo que dijo Marcelo es verdad y lamentablemente el presi dice muchas mentiras bueno, pues ahí es tu interpretación Miguel Ángel Galicia, saludos Ismael Tufiño Noroña Arturo Martínez también Teresa Mugía cómo es posible que ahora estén peleando las corcholatas que Marcelo Ebrard les esté faltando al respeto a sus compañeros que se unan para la continuidad de la 4T que no sea traidor dice Teresa Mugía bueno, pues ya yo ya hablé ya ya di mi punto de vista sobre ese tema Ricardo Villarral saludos Víctor desde San José, California saludos Ricardo un fuerte abrazo gracias por estar aquí en el canal TereHR un saludo Juan Reynoso buenas noches Víctor gracias Diebla dice Noroña es incorruptible y es el único que nos queda vamos con todo con Noroña bueno, pues órale pues ya saben que aquí no bloqueamos absolutamente a nadie Sandra Salinas un saludo Carmen Estrada qué vergüenza ese Brad solo habla por hablar pruebas dice te jodiste y quieres joder a la 4T dice por ahí bueno pues ahí está amigos hay respetable mucho sus comentarios ya les dije que aquí no bloqueamos a nadie por persona diferente nunca hemos bloqueado a nadie por persona diferente y menos ahora pues ya este cada quien trae a su gallo y es respetable ¿vale? cuídense mucho amigos que tengan excelente noche yo soy su amigo Víctor Vlogs chayito bye Víctor Vlogs chayito 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 chayito